¡Arriba! ¡Arriba me gusta la pelea! ¡Que no se diga! Porque comienza el perreo ¡Comienza el cachondeo! ¡Arriba! ¡Tu estamos cocinando por la vecinas! ¡Escuchamos nuestra을 noticierta! ¡Suscríbete! ¡Está listo! ¡Escuchaste! ¡Jug clear! ¡Y cube clear! ¡Ahora trabaje con mi taqueta! ¡Ya trabaje con mi taqueta! ¡Si no se đencoo quent Shades Ал bit他們 ¡Gracias! 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 y que nos está elaborando en la psicóloga. ¿Quién tiene ganas de fiesta? ¡Manos arriba, manos arriba que no se diga! Que comienza, comienza el berreo. Comienza el calzuteo. Bueno, a ver, ¿cómo dice eso? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dame las palmas, 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 palmas. Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene la ola. Que viene la ola, super ola. Bueno, manos arriba, que no se diga. ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Bueno, aquí, 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 aquí. Y el golfo de la feria llega de aquí. ¡Bien! 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 ¡Esto está guapo! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Esto es tan guapo! Bueno, a ver si quieren la de regalín regalote Bueno, que viene, que viene, que viene el chulo ¿Cómo dice el chulo? ¿Cómo dice el tema? Es bueno. ¡Modena, mole, mole! ¡Modena, mole, mole! Pero ahí, Elena, ¿Qué te está pasando? ¿Quéですas pensando frenar? Y no te has pecado Bueno, ¿cómo dice el tema? ¿Cómo dice el tema? A ver las palmas Palmas, 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 palmas Palmas Esto está guapo Oye, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pero aquí tiene ganas de fiesta A ver las palmas Palmas, palmas, 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 palmas 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 Gracias por ver el video.